El tratamiento consiste en un aplicador que se va a colocar en una zona de grasa que se quiera quitar. Ya esta puede ser el abdomen inferior, el abdomen superior o los flancos. Una vez colocado el aplicador se va a durar una hora realizando los cambios de temperatura adecuados para poder obtener el efecto deseado, que en este caso es quitar la grasa.